que pasa pues yo soy killer y hoy os voy a traer la guía rápida de montaje de un ordenador ya sabéis que me habéis pedido muchos me habéis preguntado killer que componente tiene tu ordenador o como hay que montar un ordenador o qué pieza bueno voy a enseñar un poquito la componente que tiene mi ordenador con el programa explicí que ya lo expliqué en otro en otro vídeo y si no ya lo explicaré y que hay que bueno los componentes de mi ordenador voy a enseñar la cpu la ram la placa base la gráfica y demás yo voy a menos o voy a orientar un momento yo tengo que me va muy bien y yo calculo el otro día y por unos 600 euros 650 euros hablamos de euros ya cada cual tiene que que calcula en su país te monta un ordenador muy bonito y con muchas habitaciones yo tengo pues tengo windows 7 tengo un mdf non 2 x 6 a 3,5 gigahercios a la gente no ponga vale el chips m3 plus tengo 8 gigas de ram de derratar a 1.600 porque salen 699 megahercios tengo que capaz gigabyte que la g a 990 efectiva puede buscar la shock m2 pero también tiene eso que me trae no hay caso a eso va muy bien y es muy muy buena muy buena la gráfica tengo una gtx 750 que la bave gtx 750 titanio ms msi edición en camin va muy bien es barata y consume muy poca energía luego tengo lo que son lo único duro bueno aquí me ponen el tránsito duro no si tengo tránsito duro perdón y ya está lo demás real te la definición para ti para tan pero lo que me importa es que vamos vamos a montar yo voy a pasarme en la página web especie de componentes donde yo suelo comprar no es al por mayor es una tienda normal corriente podemos comprar todo el mundo pero claro solamente vale para españa vosotros mismos si sois después de españa seguramente tendráis algún sitio donde comprar o una tienda de confianza pues ya podéis preguntar por lo que yo me voy a orientar y vosotros mismos sacar conclusiones o sacar un presupuesto que puede gastar bien vamos a empezar como siempre con lo básico vamos a empezar lo que por el micro yo siempre me hizo por el micro bueno sin micro porque según el segundo el micro que tengamos vamos a coger la placa base a ver si me deja procesador am3 yo soy de amd mucho me dirá y los anti amd y los super propensión me dirá el crepente o mucho mejor es que amd se calienta una puta mierda a ver amd antiguamente se calentaba antiguamente cuando empezaron con el caud y eso se calentaban ya amd no se calienta yo tengo aquí mi ordenador aguantando super temperatura de la calor que hace mi cuarto y no se me calienta vamos 10 50 grados cuando ya está muy trabajando no pasa y el máximo y digamos que digamos que la temperatura es ya tu tema el caso que yo voy a orientar lo que me compra yo aconsejo un md un por seis o un por ocho ya dependiendo de lo que podáis digamos que gastar vale mira aquí tenemos el amd este es el que yo tengo aquí vale 100 euros el fx sería este es que yo tengo ve que tiene muy buena nota así como nosotros mismos ir apuntando y no voy a poner ni filtros ni tonterías yo voy a vamos ya para lo seco así sin editar yo aconsejo un mínimo un micro un por 6 amd si dice si alguien dijera algo de pentium recuerda que pendió pagamos marca y amd así digamos que el equivalente a este micro que nos sale por 100 euros en pentium nos saldría por más de 200 euros o casi 200 euros por eso aquí un md por 6 que podría dar los 38 de roma porque tenéis un por 8 pero un por 6 va muy bien un por 8 si vais a dedicar a la edición de vídeo 3d podrían por 8 eso por ahí vamos ahora a irnos a la placa base de hecho recordar que la presión cambian diariamente hace unos días mire el este y cotaba 20 euros más componente ahora vamos a la placa base aquí estamos entre gigabyte joder macho como está esto hoy entre gigabyte y axu gigabyte está dando muy buen resultado pero no todavía vi esta placa base gaming la msi 970 gaming y tan es muy bonita por 100 pavé yo la veo muy bonita la vamos a ver y creo que tiene chipset m3 que es lo que nos interesa vamos a ver que yo baje vamos a ver que yo baje mdf aquí dos fenómen al 11 pronto para eso que hay metros perfecto mira este no vale para el micro que hemos visto antes es muy buena es muy buena y tiene muy buenos tienen muy buenas opiniones vemos que tiene cuatro puertos de memoria ram tiene eso tiene para poner gp a especies pre perdón lo malo que tiene muy poco puerto usb tiene 6 7 en el 6 y el letro azul son puerto hdmi creo yo hay otra placa que vale un poquito más que asu y tiene más puerto usb ya vosotros mismos podíais venta pero está por 100 euros está muy de lujo y recordad que msi trabaja con gaming es una marca gaming vamos rápidamente vamos a ir vamos ahora a la rank yo recomiendo un mínimo de 8 vale desde retrasmo y no apoyar desde retras a por la 1600 y una la vida otro día y dije perfecta está o la roja la azul la de 52 la de 58 está muy bien de precio son 8 gigas vamos que son vemos que son 8 gigas y ya vienen con su con su para con juega como se llama de toleche egua sistema pasivo para 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 dar calor yo lo aconsejo va muy bien y está muy bien de precio 52 con 75 euros va muy bien de precio dos placas de 4 gigas por dos sería 8 gigas de rank como mínimo ni 4 se queda corto y 6 si queda un poquito cortico yo recomiendo 8 gigas para que no vaya todo super fluido 8 gigas de ram bien ahora vamos a irnos a por la gráfica ya he dicho antes que la que yo aconsejo que tanto por precio como por calidad es la gta x 750 hay otra marca soy a vosotros podéis verlo pero yo recomiendo esta muchos amigos míos la han puesto y están súper encantados y yo la tengo y yo digo estoy súper encantado y vosotros vais y yo grabo yo hago vídeos y yo hago de todo y va de lujo esta es la que yo tengo la msi gtx 750 gaming de 2 gigas de DR5 va muy bien y sale por unos 150 euros a mí me contó un poquito más y va muy bien y veis que tiene promociones compatibles va muy bien de lujo está muy bien ventilada que la veis es una madre gráfica y si os dais cuenta a ver si se le ven la foto no tiene enchufe para darle alimentación como tendría otra gráfica esta no hay que enchufarle ningún enchufe de que venga directo de la fuente se alimenta directamente de la placa base no consume apenas energía y va muy bien y no se calienta si vais para atrás y mirar y mirar y lo que yo antes puedo decir si vais a ver que mi gráfica está en 147 grados porque hace mucha calor normal en invierno está muchísimo menos va muy bien ahora vamos a ver vamos a dicoduro dicoduro podéis decirme que perfectamente podéis comprar un ssd bueno si podéis gastar un pato en un ssd lo veo de lujo va muy rápido y son súper fiables que no obvio yo recomiendo 27 vamos a la sata y os recomiendo que es la que yo tengo el black edición vamos a ver vuestra digital yo tengo el nombre del black caviar está por aquí en la calidad este el black este creo que era este que decían que tenía una velocidad que se puede que así asemejar a un ssd va muy bien y han superado a la marca barracuda sabéis que esta barracuda sigue ahí pues yo tengo este pero este no es el black caviar yo tenía uno que era black caviar y va muy rápido aún así yo lo digo esta marca va muy bien es un terabyte va a 7200 revolución por minuto y va de lujo que os queréis gastar menos un catar o menos no es obligatorio que sea este yo lo recomiendo por si queréis que sea un poco más rapidito como vaya que tenemos este tenemos este y tenemos incluso este que más caro vale ya cada cual se puede gastar lo que quiera pero nosotros mientras ahí y haciendo cuenta que yo he sido de cuenta y me salía por unos 600 euros por ahí bueno no queda lo que es el actor y grabadora es importante tener un actor para poder entrar al cosa que no está vamos a ver lectores joder como está el turno mejor y vamos a ver lectores lectores grabadora y dvd esto salen por muy barato que veis un lector lg por 13 con 25 euros nada no llega a darse ni más ni menos diferente que queramos un lector o reproductor blu-ray vale pero no tenemos que gastar ni más ni menos con 13 o 16 va que chuta y me atacó el lector y grabador dvd y ya está ya luego fuente pues no me importa ante vale yo recomiendo la nos uranos que era que yo tengo y es de 650 vamos a ver que está por aquí a fuentes fuentes aquí la fuente de alimentación mira para lograr para lo que hemos montado con esto nos sobra con esto nos sobra 650 vatios o voltios como se diga no me acuerdo nos sobra que aún así queremos ganando un poquito más bueno pues podemos gastarnos en el 350 si queremos o en el nox nx que es de 650 ya como vosotros lo mismo queráis pues ya os digo yo uso un yo tengo un nox urano y va de lujo y llevo con el cinco años al oro llevo con esta no llevo más de cinco años estamos en el 2015 llevo con el de 2009 con esta fuente y no me ha dado ningún problema y ni si me ha quemado y ha aguantado su vida de tensión de tensión bajada y está ahí dando guerra yo os recomiendo al 100% ya lo demás pues ya no quedaría ratón y teclado y monitor he dicho que íbamos a montar una torre y con esto no basta sobre cajas pues también lo dejo a vuestra elección no voy a recomendar caja porque en caja hay ciento ya va por gustos y como de la real de la gana sin más pues ha sido todo yo he recomendado algunos periféricos os voy a volver a poner el especi para que veáis un poquito como mi cosa me llama que veis como tanto de caliente la gráfica la tengo a 44 grados hace mucha calor en mi cuarto en invierno sólo está a 31 32 y todo es normal y demasiado bien va van de lujo y sin más pues bueno ya sabéis que si queréis decirme algo más me queréis preguntar algo por el vídeo que yo encantado responderé recordar también que por favor compartir el vídeo en las redes sociales en facebook en twitter en google plus donde encontraréis la real de la gana también seguirme en las redes sociales en facebook en twitter instagram google plus y si no te has suscrito a mi canal suscribiros en youtube sin más muchas gracias en favoritos y nos vemos en el próximo vídeo pues yo los hasta la próxima que no te has suscrito a mi canal ¡Suscríbete al canal!